¿Qué? ¿Por qué no salimos nosotros? ¿Qué es lo que escondemos? Y entonces... ¿Y eso le va a mí? Hola. ¿Qué onda? Es que la gente dice que ¿por qué nunca salimos en los videos? Porque me estaba inyectando. ¿Es en serio? Sí. ¡Miren todo eso! Ay, deberemos haber llegado tantito antes. ¿Ya pasó? Sí. Una que tiene un de mamá. Mi antibiótico. ¿Te duele? Sí. ¿Te sobo? ¡Ah! Esto huele mucho. Bueno, pues ni modo. Son los gajes de estar así. Sí. ¿Qué pena? De estar así, ¿no? De la marra así. De la marra así. ¿Qué tienes ahorita? Una infección de la garganta y un hombro dislocado. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! ¡Qué sano, ¿no? ¡Qué sano, ¿no? Ven nomás lo que me deje a Dami. ¡Besos!